El canciller de Austria, Karl Nechamer, ha reiterado que su país no está considerando la prohibición de importación de gas desde Rusia. Nechamer afirmó que la prohibición sería una medida carente de fundamento debido a que dañaría a aquellos que la ponen en marcha. Asimismo, sobralló la dependencia que varios países, incluyendo Austria, Alemania, Rumanía y Bulgaria, tienen de los suministros de gas procedentes desde Rusia. Mientras tanto, el principal operador gasístico de Letonia ha afirmado que no descarta realizar los pagos por el gas ruso en rublos, afirmando que es una posibilidad y que no supone una violación de las sanciones. El operador ha añadido, sin embargo, que aún está considerando las distintas opciones.